En uno de los hechos más curiosos que se dieron durante los Joss Panamericanos de Lima Perú 2019, la atleta peruana Paola Mautino recibió una propuesta de matrimonio en plena pista de Tartán. Aunque Mautino se fue sin medallas de la cusca continental, sí lo hizo con un anillo en mano después de que su novio se le acercara a pedirle que se casara con ella, apenas finalizó su participación en una de las fases previas de la prueba de 4x100 femenina. ¡Gracias!